En este vídeo vamos a ver dos elementos que permiten la interacción de nuestros visitantes con nuestro blog. Nos referimos a los comentarios y a las valoraciones. Por ejemplo, podéis observar que en cada una de las entradas del blog, abajo hay un apartado que nos indica los comentarios, los que se han hecho o incluso este también sería el enlace a lo que se accedería para poder hacer los comentarios. Veis que tengo activo en mi blog el tema de los comentarios. Aunque sea una herramienta para hacer más interactivo nuestro blog, la verdad es que cuando accedemos a él vemos que si no estamos identificados, o sea, que si no somos profesores de la Generalitat, no podemos interactuar con otros blogs de mestre a casa. De todas formas, vamos a ver cómo podemos activar los comentarios o las valoraciones en nuestro blog. Lo primero que vamos a hacer es validarnos. Como vemos que no tenemos ningún acceso directo para poder validarnos. Hacemos clic en el dibujo que tengamos en la parte superior izquierda de nuestro blog. Vamos a la página principal de Mestra Casa. Hacemos clic en acceso al área personal. Introducimos usuario y contraseña. Vemos que ya estamos validados. Nos aparece el menú, nos aparecen distintos controles, un mensaje que han incorporado recientemente, mensajes de dudas, novedades. Ahora, si queremos activar lo que sean los comentarios o las valoraciones, pues iremos a lo que es el portlet blog, a la aplicación blog, y iremos a hacer clic al control configuración. En este control podemos ver que aparte de otros elementos se puede configurar tanto si activar o no los comentarios, que como veis yo ya lo tengo activo, y también podemos activar las valoraciones, que son a modo de estrellas, que nos puntúan cada uno de nuestras entradas de los blogs. Hacemos clic para activarlo y hacemos clic en el botón guardar. Se nos avisa de que la configuración ha sido actualizada y ahora vamos a volver a la página índice. Vemos que, además de los comentarios que tenía activos, ahora podemos también disponemos de la valoración de nuestros vectores. Si salimos de nuestra sesión y volvemos a acceder a nuestro blog, vemos cómo lo verá cada uno de los visitantes. Como veis, ahora no se puede hacer clic porque no están validados en la plataforma. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática.